Amigos, aquí llegó inventos útiles como el deschavetado, deschavetador con este gran pelo, vea Este, esto es antes de irme a cortar, estamos haciendo este video Y luego lo voy a traer con el nuevo video, ya con mi pelito forzadito, con buen estilo, vea Y quitarme estas mechas, porque la verdad es que no me parece esto nada, nada bueno, ok Y que nos vemos en el próximo video señores, con mi pelo y un estilo bien nice, pipiri nice, vea Bueno amigos, aquí vea, como para que parezca el mismo video, no me cambié ni ropa, mire Así es, pero ya vengo, y con la novedad, que la que me quitó el pelo, no sabía nada, 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 nada Y mire como me lo dejó, todo fregado, vea, mire, chempepeado, mire, si ve este, ve este, aquí, vea No hombre, mire como me fregó esta señora, mire que el gran chejazo que me dejó acá, vea Mire, ve, no, si es que viera que, ni le pagué, por eso Esto es corte de pelo gratis, porque no pueden nada, nada Si les gustó el video, de este chempepeón, déjeme un like Y si no se ha suscrito, suscríbase, vea Y muchas gracias, hasta el próximo video señores Esto fue Inventos Útiles Inventos Útiles